Quiero recordarle a mi gran amigo, el doctor Oscar Fernando Bravo, que yo fui el demandante en la anterior y que no me limité a demandar por vicios de forma. No, doctor, nosotros demandamos de forma y de fondo. Lo que pasa es que este de forma era tan notorio que era negatorio el trabajo de la corte mirándolos de fondo. Usted fue juez y si usted le pintan varias nulidades y encuentra una de bulto en la forma, se va por esa, porque para qué entrar a profundizar en el tema si estaba claro el problema. Ahora, doctor Fernando, tal vez usted no recuerda, pero es que yo les advertí el día que estaban sesionando allá que lo estaban haciendo irregularmente y se burlaron de mí. Lo mismo que se burló de Navas, palero, el señor ministro de Hacienda, cuando les dije que estaban tocando la tutela. En el incidente fiscal. Y veo que era un mentiroso. Espero traerle el video para mostrárselo al ministro, porque la semana pasada a ese ministro también le castigaron la soberbia. Y la corte constitucional le tumbó la ley que permitía el incidente fiscal en las sentencias contra el Estado. Claro, doctor, es que yo nunca te interilleo, como alguien quiso decirlo. Las veces que he ido a la corte he ido con seriedad y me ha resultado la cosa positiva. Por eso demandé. Porque yo había advertido que ya estaba abierto el registro acá, y el entonces presidente de la comisión no me puso bolas y siguió. Entonces, doctor, son de los clavos jurídicos que uno debe sacarse y debe cobrar. Ya hay nuevo. Un equipo de la fiscalía viajó a Montería para investigar las circunstancias en las que un soldado que prometió declarar contra sus compañeros involucrados en falsos positivos murió en la prisión militar de esa ciudad. Gregorio Pérez. Silvia, la primera versión de los militares fue la de un suicidio que no coincide con los hallazgos forenses. Por eso hasta el comandante de la brigada será llamado a declarar. El soldado profesional Nixon de Jesús Cárcamo Sánchez, testigo de la fiscalía en tres procesos, por más de seis falsos positivos en Tarasá y Valdivia, Antioquia, en los que están involucrados cinco oficiales y soldados, fue asesinado dentro de la celda que ocupaba en la brigada 11 de Montería. Así lo establece este informe de la necropsia de medicina legal de la capital de Córdoba, que determina que la causa de la muerte fue por anoxia mecánica por compresión extrínseca del cuello, es decir, que el uniformado fue aborcado por una persona dentro de la celda que ocupaba. Hemorragias recientes múltiples de irregulares en tejidos blandos y o músculos de laringe y tráquea, lo que nos permite conceptuar que son lesiones vitales, hallazgo que favorece como causa compresión extrínseca del cuello con elementos que no podemos precisar. El informe de medicina legal establece que el uniformado no se pudo suicidar con sus propias manos por el tipo de lesiones que aparecen registradas en su cuello. Equimosis lineales en el cuello, transversas y múltiples paralelas entre sillas simétricas en caras anterior y lateral de ambos lados, con evidencias de hemorragia reciente en tejidos subyacentes. En las diferentes audiencias, el soldado había solicitado su traslado de la brigada a la cárcel de Corozal Sucre porque estaba siendo objeto de amenazas de muerte. Él mismo no pudo haber atentado contra su vida porque él a mí me prometía que no. En el sitio no se encontró ningún indicio que permita decir que ocurrió algo extraordinario. La Fiscalía tomará declaraciones en Montería al compañero de celda del soldado Cárcamo, al técnico de la Sijín que hizo la inspección del cadáver y al encargado de las celdas de la brigada 11. Un equipo de la Fiscalía viajó a Montería para investigar las circunstancias en las que... Señores, esto salió el domingo y yo me interesé porque claramente se observaba que este soldado ya sabía que lo iban a matar y por eso estaba pidiendo traslado. Pero este soldado no estaba en cualquier parte. Estaba en una cárcel militar, al cuidado de los militares. Y aparece muerto y no suicidado como quiso insinuar originalmente el comandante del batallón. A este pisco lo mataron. Lo mataron. Mire, aquí tengo el informe ejecutivo de la Fiscalía. En esa investigación, donde se muestra las lesiones que presentaba este señor, para que ese oficial que aparece ahí diga que es extraño. Lo extraño es que lo hayan matado y nadie se haya dado cuenta. ¿Por qué lo mataron? Porque este soldado, arrepentido, estaba contando quiénes más estaban metidos en ese enredo de los falsos positivos. Y esto no es de vieja data. Esto ocurrió en octubre de este año. Dice aquí, 27 de octubre del 2014, en las instalaciones del centro de reclusión de la Brigada 11 de la ciudad de Montería, fue encontrado muerto a eso de las 19 y 30. Y Medicina Legal determinó que la muerte es consecuencia natural y directa a dianoxia mecánica por compresión extrínseca del cuello con elemento que no se pudo precisar. No se suicidó. Lo suicidaron, señores. Hipótesis. Presuntos autores y partícipes. La muerte causada por algunos de sus compañeros internos en dicho centro de reclusión. Esa es la que saca el fiscal que tiene este caso. Luego, no es lo que querían decir primero, que este señor se suicidó tal vez de despecho, porque la mujer ya sabía que lo tenían amenazado. Y nada hizo el comandante de ese batallón, ni nadie, para salvar la vida de este hombre arrepentido de estos crímenes. Aquí, dentro de las críticas, ¿qué hace el fiscal? Señores, ustedes son abogados de la mayoría. Miren qué dice acá. Dice, la diligencia de inspección técnica al cadáver no se hizo de manera muy detallada y hubo pocos análisis de la escena. Sí, levantaron ese cadáver como por salir del paso. No se cuenta con protocolo de necropsia hasta ese momento. Los investigadores llevan poco tiempo conociendo los casos y uno de ellos solo llevó una semana. Para el día 1 de diciembre del 2014, el despacho no cuenta con asistentes. No habían hecho nada. Y no habían hecho nada hasta que llegó este fiscal porque no les interesaba. ¿Por qué no les interesaba, doctor? Porque averiguar acá es demostrar quién mató a este soldado y para silenciarlo. ¿Por qué lo silenciaron? Porque sabía mucho de eso que llaman falsos positivos y que para mí son vulgares crímenes miserables. Son homicidios agravados que se les ha puesto un título periodístico. Esa es la verdad. Por fortuna, por fortuna, este caso no irá a la justicia penal militar. Ni se quedará en manos de un juez militar como suicidio porque ya alguien se preocupó las diligencias que hizo Medicina Legal criticando esto nos permitirá a nosotros conocer qué fue lo que pasó en ese batallón. Oye, yo le pediría explicaciones a un ministro de Defensa qué pasó en ese batallón, pero él no me las va a dar, mucho menos a mí porque él ha ofrecido cantidades de explicaciones que nunca hemos tenido. Él ofreció entregarle al país en 10 días la información de quién le había dado a la expresidenta y las coordenadas. Lo dijo en compañía del general Nava y nunca las conocimos. Nos dijeron que habría sanciones ejemplares para los demás revisores. ¿Conocen alguna sanción ejemplar? ¿Conocen ustedes algún resultado de la investigación por el atentado contra ese periodista? Y ratifico lo que dije aquí en un debate. El problema del Ministerio de Defensa no son los militares, es el actual Ministro de Defensa que está dedicado a hacer política y se olvidó de esto. Se olvidó que él es el rector de ese colegio grandísimo y que si el colegio no funciona y saca un malictes es culpa de él y de nadie más. A mí no me vengan con cuentos. Aquí lo que se está buscando con los reiterados intentos del Ministro de Defensa de quitarle la posibilidad a usted ordinaria de investigar los delitos cometidos por los militares es buscar impunidad. Según un informe que mandan aquí de la Cámara se han tramitado 10 procesos o 10 proyectos todos buscando quitarle las investigaciones a la justicia ordinaria. Yo me pregunto ¿cuál es el focú contra la justicia ordinaria? Ya se lo voy a explicar a ustedes. Ninguno de ustedes tiene cara de niña inocente para que si ustedes miran el almanaque verán cuando surgió la idea de ampliar el Fuero Penal Militar ¿alguno lo ha mirado? ¿Alguno ha mirado la extraña coincidencia? La ampliación del Fuero Penal Militar surgió en cuanto el Coronel Plazas fue condenado. Condena a las plazas inmediatamente aparece ese movimiento para atacar a la justicia ordinaria. Miren las fechas yo no estoy inventando ni calumniando les digo la verdad y lo dije cuando la reforma a la justicia que esa reforma a la justicia en aquella época era una revancha del Congreso contra la Corte y una revancha de los militares contra la justicia ordinaria porque coetáneamente con esa reforma apareció esta. Ustedes recuerdan que en el artículo décimo la reforma a la justicia metieron en este bocadillo para medirle el aceite al Congreso. Cuando vieron que no había problema lo sacan de ahí y lo meten por separado. Y que fue cuando salió ese acto que nosotros con 30 abogados más demandamos. Yo le quiero comentar al doctor que en el caso del teniente que mató a esos niños y violó a esa gente a la juez que investigó eso la mataron y a la familia la intimidaron miembros de la fuerza pública. Se denunció eso. Eso doctor esa niña que mataron a la niña y mataron a los hermanos por allá en la boca a esa familia la intimidaron la denunciaron incluso la familia decía pero es el colmo que yo tenía que venir a denunciar en el mismo sitio donde estaba la persona que me mató a mi chinita. Ahí está él. Entonces digamos las cosas queremos que haya investigación queremos que haya justicia o queremos que haya impunidad. Si queremos que haya impunidad entregámosle todo a la justicia militar y verán que por colegaje muchas cosas van a terminar en cero. Porque señores yo fui juez yo respeto la justicia ordinaria y no acepto como lo dijo un general que ellos no confiaban en la justicia ordinaria yo le dije general permítame decirle que yo tampoco creo en la justicia penal militar. Yo conocí la justicia yo litigué ante esa justicia fui defensor ante esa justicia y acusado la conozco muy bien la imparcialidad no aparece por parte de alguna esa es la verdad. ahora se nos dice que esta justicia que están montando va a ser imparcial no va a ser imparcial señores no va a ser no es cierto no es cierto porque hay relación jerárquica así me digan a mí que se rompe la línea de mando cuando usted entra a la justicia penal militar usted querrá volver a la a filas o se va a quedar ahí si a mí me dicen que ahora comandante general con calidad de maizado del tribunal y que podrá hacerlo listo pero todo muchacho que entra a la escuela militar aspira a llegar a ser general entonces si entra a la justicia penal militar ahí se romperá la línea se va a quedar toda la vida ahí o querrá volver a filas para subir como querrá volver a filas para subir volverá al informe y le van a cobrar o lo van a premiar eso es elemental eso es muy humano es humano que el ser humano quiera salir adelante que quiera triunfar yo no por eso lo voy a criticar coincido con lo que dijo doctora Angélica en cuanto si ustedes miran ahí se habla de violencia carnal dentro de los delitos que no conocerá la justicia penal militar pero señores el delito de violencia carnal como tal no existe en nuestro código en el código penal colombiano no existe el delito de violencia carnal hoy en día hay acceso carnal y hay acto sexual el acceso carnal puede ser consentido o sin consentimiento pues el acto el acto sexual el simple tocamiento no hay introducción pero no existe ese tipo penal que ustedes se inventaron ahí no existe si ustedes me hablan de acceso carnal o acto sexual les diré ese delito pero entonces quiere decir que si a una persona la denuncia por acceso carnal va a decir ah no ese no está dentro de los delitos excluidos porque nosotros excluimos es la violencia carnal y lo que llaman ejecución extrajudicial tampoco lo conozco yo en el código penal llevo 43 años dictando penal especial en la universidad y en ninguna parte aparece ese delito aparece el omiso representante tenemos 10 minutos y el doctor Alirio también va a intervenir en nombre del polo para terminar por favor no se preocupe presidente me estaba entusiasmando con ustedes pero como yo sé que de todas maneras van a votar en contra mía feliz noche